¡Buenos días, chicos! Bienvenidos una semanita más a mi canal de Encima y esta semana traigo una invitada muy especial que hacía muchísimo tiempo que no aparecía. ¿Se te ha visto? No ha hecho de spoiler al vídeo, no hables. Hace mucho tiempo que no venía por mi canal, ya se echaba de menos porque sabéis que es una de mis mejores amigas aquí en Madrid y bueno, tiene cositas que contarnos porque, bueno, está más o menos en una misma situación parecida a la mía, entonces la he invitado a que hable con todos nosotros y bueno, parece que estoy presentando aquí un programa de televisión. Pero bueno, no me explayo más y ¡comenzamos!